hola hola qué tal cómo están un vídeo para la grillotina política y lo prometido es deuda venimos a la chocolatería rocío vamos a ver esta franquicia de millones de millones de dólares fíjense que llegamos llegamos porque ahí anda el buen arturito este el amor de mi vida que no me pela y este hay colas gente que viene de otros estados de la república que el día de ayer vinieron a pues apoyar al presidente de la república y pues nada que vinieron y pues decían o sea se estuvo preguntando que pues a gracias a quien se conoce el chocolate y todos dicen gracias a los carmen aristegui así que pues decidí iniciar este pequeño vídeo dándole las gracias profundamente a carmen aristegui porque si no hubiera sido por su gran gran trabajo de investigación que hizo pues no hubiera conocido los chocolates rocío y pues bueno cabe mencionar me metí a la página de internet de los chocolates y anduve revisando son chocolates que traen un alto alto nivel de porcentaje de cacao y les voy a decir el cacao es una de las materias primas que se considera como antioxidante energético natural activador de el sistema inmunológico de hecho cuauhtémoc siempre siempre se aventaba en las mañanas un tarro de cacao puro y cuentan los historiadores que eso es lo que le mantenía su vitalidad y pues su fortaleza y a los guerreros que eran considerados los guerreros para las batallas más fuertes en la gran Tenochtitlán lo que les daban por ejemplo cuando los mandaban a alguna misión era pues la chía no cargaban alimentos sino cargaban su bolsa de chía y se comían una cucharada de chía y eso nos mantenía alegros pero también les daban cacao puro entonces porque esta pequeña explicación porque si vas a consumir chocolate consume lo mexicano y lo mexicano pues son los chocolates rocío que traen alto alto nivel de como se llama de cacao puro hay unos que traen hasta 80% de cacao imagínate nada más que te compres pues una barra te comas un pedacito todos los días eso va a activar tu sistema inmunológico activar tus defensas va a generar que tu cuerpo genere una droga que es natural y eso es hay unas banquitas para que hasta banquitas tienen banquitas artesanales miren si vengase a platicar conmigo ya me toca militar para conmigo ¿cuál es su nombre? para Celi García Silva ¿de dónde vienes? de Durán con mi amiga oiga y a usted cuánto le pagaron por venir? de Durán yo pago por venir por apoyar al presidente yo le pago yo le pago pues aquí estamos ¿cuántas horas fue de camino? bueno en esta ocasión mi amiga y yo y otras amigas viajamos en avión porque pues ya la edad ya no nos permite viajar en autobús y aquí estamos apoyando primero al presidente ¿verdad? y ahora con pues desgraciadamente la difamación no tienen misericordia no tienen ¿verdad? este en decir en lanzar puras mentiras y este pero eso los hace perder más porque ya la gente tiene más conciencia más conocimiento más información y no se dan cuenta que el pueblo el pueblo bueno si existe se burlan se burlan de que hay ahí está su pueblo bueno no el pueblo bueno existe y somos nosotros claro oiga y por ejemplo ¿qué opinión tiene usted? por decirlo de esta manera de los hijos del presidente actual pues yo considero que los valores se dedan ¿verdad? entonces considero que ellos tuvieron unos padres muy amorosos y muy combatientes y y la honestidad distingue a la familia no se puede garantizar pero se ve porque ellos no no son unos juniors ellos son unas personas trabajadoras y este y viven de sus recursos ¿verdad? eh lanzan mentiras porque nunca nunca tienen pruebas de nada difaman impunemente son viles son estultos son abyectos y pues que se puede ese tipo de gente existe pero son menos exacto no llenaron el zócalo y nosotros ni siquiera alcanzamos a entrar al zócalo estábamos en las laterales ah andele lo que le iba a decir por ejemplo usted que estuvo en las o ustedes que estuvieron en las laterales que vienen desde Coahuila que gastaron de su dinero que fue ahorrar trabajar el trayecto y quedarse en la lateral la pregunta es ¿valió la pena? claro estábamos participando en algo con conciencia queríamos llenar veníamos con la expectativa de que si la demás gente seguimos en la misma y creo que ahora somos más si nosotros siempre hemos participado en esta en esta lucha verdad desde siempre pues no somos tan jovencitas y este y pues no nos engañan fácilmente verdad tenemos una una información y una formación pues ya muy definida a esta edad y tenemos la capacidad de darnos cuenta como mienten en los medios yo con Aristegui la seguí por años a la revista muchos años a Aristegui sobre todo este cuando le hicieron lo que le hicieron pues la solidaridad este la defendimos si la defendimos yo sigo la defendimos que que la neta también nos ofendimos verdad nos ofendimos y pues ahí y además también notamos el cambio cuando en facebook veía su página decía cosas que eran completamente distintas yo decía ay no esta es una página se la usurparon no? no se no se como se dice no recuerdo si se la hackearon no? si se la hackearon pero este pues me fue muy triste darme cuenta de de que si era ella cuando ya vi los otra vez los videos porque pues dejé de seguirla en cierto tiempo porque ya no salía en donde salía en MBS verdad? yo la seguía en la tele y después ya la encontré en todos lados la seguíamos después ya la encontré porque cuando se fue de la W también la seguimos bueno cuando no se fue la fueron porque en todos los lados la corrieron si luego la buscamos la encontramos en su página de internet ajá y también la seguimos se acuerda que el primer día todavía utilizó al presidente el primer día que ella hizo su programa en internet dijo ay les tengo una sorpresa si pues ay pásale Andrés Manuel pero no era cierto entonces pero si se colgaba mucho del proyecto para atraer público o sea como mercadotecnia si la supo hacer claro son personas experimentadas y ella es una persona a pesar de todo es una persona muy admirable muy profesional y que está perdiendo por desgracia mucho pero yo creo que ante otros intereses pues también es difícil tiene derecho a ser de derecho yo me despido porque yo quiero quiero estar en la fila para mi chocolate es muy rico antes de que se acabe si no no ayer estaba la fila enorme nos salimos porque pues ya era noche y todavía teníamos que ir a comer y este porque no habíamos comido y ya dijimos no pues como nos vamos a quedar vamos a regresar a regresar mañana y ahorita ya regresamos por nuestro frappé y por nuestras barras ¿Qué le diría al presidente de la razón? yo al presidente le digo que lo admiro lo seguiré apoyando siempre y que amo su trabajo que respeto su persona que admiro su energía porque yo no le puedo seguir el paso este fácilmente y que es una bendición para nosotros como pueblo que hayamos logrado que él llegara a la presidencia ¿Está contenta? estoy contenta estoy contenta veo mucha gente contenta mucha gente beneficiada y este eso es muy bonito porque uno no persigue nada yo no tengo ningún programa somos jubiladas vivimos dentro de lo que cabe bien de lo justo nada más y nos da felicidad conocer gente que hoy sonríe viejitos bien alegres bien contentos porque pues antes se sentían cero a la izquierda y un estorbo y hoy hasta se sienten importantes claro y este hasta los quieren más si bueno me da mucho gusto conocerte no, el honor es mío te reconocimos ah, si a ver si si no bonita muchas gracias muchas gracias muchas gracias un abrazo a todos los youtubers porque para mí son admirables yo yo no veo tele con permiso si estoy suscrita ah, muchas gracias muchas gracias al rato le lee no todavía falta todavía falta pues ahí está el testimonio de una señora que viene desde el estado de Coahuila imagínense nada más por convicción por respaldo por satisfacción este este vale la pena vale la pena si si vale la pena vaya ya vamos a entrar ya vamos a entrar ya vamos a entrar por todas estas personas este voy a voltear la cámara para que vean como se dice y si y siempre están reportando todo lo que sucede en el Zócalo por eso no nos preocupen ustedes vengan con confianza aquí al Zócalo gracias a Omar muy amable dice el voz que? el pueblo tiene voz saludos a los paisanos de Oaxaca bueno mandan saludos a Oaxaca Sofos con Amdo claro que sí a mí me tocó la de la devaluación de López Portillo de dos cincuenta a cincuenta pesos sin carros sin chocolate la junca de miles de miles hasta llegar al dólar a tres mil quinientos pesos que fue cuando se le tuvo que quitar ceros ceros al peso mexicano Fabi Méndez dice el pueblo felices 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 con un líder digno de representar a México gracias Fabi Sofos Toñi Villatoro rico chocolate de Chiapas mmm pues échense un chocolatito yo creo que hay que hacerlo hay que hacerlo ya este el dulce nacional si antes chocolate abuelita era el mero mero de los mexicanos y que lamentablemente en este le cambió fórmula ya no es lo mismo de antes déjenme decirles que yo creo que ahora se va a hacer el chocolate nacional va a ser chocolate rocío para que tengan ojitos bonitos y brillantes como nos dijeron aquí en el chat coman chocolates rocío ajá muchas gracias este es increíble el amor que le tiene la gente mira vende un frappé se ha visto si vende un frappé era el niño con su frappé gracias Blanca Nieves Elsa San hermoso mi presidente este Don Lamro Feliz Lina Ortega si hemos llorado pero todo bien ahora gracias Peter Ross esos chaveteros de proceso y Carmen Arestegui no pensaron bien la promoción que le hacían a los chocolates rocío pues no no la pensaron lo hicieron sobre las rodillas y vean las consecuencias que ya trajo trajo este Elsa gracias unidos por el cambio megacarreo pagado pues donde está el cambio están haciendo los hipócritas de morena lo que hacía el PRI ya dejen de tratar de verle bueno este cuate todos unidos por el cambio este es un bot que se metió ah si ah ni pelarlo Armando pero cuenta como vista si gracias bot cuenta como vista si el bot nos monetiza muchas gracias si por eso ves que aquí prohibido prohibir ahí sale para los chocolates y agradecelo agradecelo al presidente prohibido prohibido tu puedes decir lo que quieras vaya que clase de dictador tenemos verdad que tenemos todas las libertades del mundo no ahorita nos trajeron una una tanqueta de soldados así nos dijeron que si no comprábamos que si no comprábamos nos iban a nalvear órale ah bueno yo me apunto entonces gracias gracias violeta vázquez que amable eres muchas gracias por reconocer el esfuerzo que hacemos aquí dice buenas tardes Arturo saludos desde Dallas texas que amable muchas gracias son cuatro por tres cuatro por tres metros gracias si no es de loco no es de loco no es de loco aquí están todas las medidas sanitarias se pone su gel se mide la temperatura y con su trato te ve muy bien gracias 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 cuídense cuídense miren tenemos aquí los tres ese es el tamañito miren el tamañito no miren si se pasaran de lanza los bombones los bombones están las rembis y lo está explicando cinco barras diferentes son tres porcentajes sesenta setenta y ochenta y cinco por ciento dentro del de sesenta por ciento tengo uno natural y uno saborizado con carambola y dentro del de setenta por ciento tengo uno de natural y uno con flor de sal en la parte de atrás de la barra y el porcentaje más alto ochenta y cinco por ciento ¿este solo? eh bueno si tienen azúcar tienen solo dos ingredientes saborizante sin saborizante ah no nada este que dices el amarillo de coles es fruta es fruta sesenta por ciento con carambola de cacao sesenta por ciento la carambola es una fruta cípica es la fruta que tiene formada si harán dos de eso con carambola y con natural es la medida que tienen ¿verdad? si esta es la barra si la barra es por barra o tengo este estuche que trae cada una de las barras y cuánto está ese estuche ochocientos pesos y me dan dos de 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 setenta por tres de tres de tres de dos de dos de tres de tres de quinta eres otro uno me va a echar un frappé un frappuccino o un mocha moca moca chiato voy a preguntar que es el moca chiato suscríbanse a mi canal por favor ya díganle a tu que se pase conmigo por favor no, no, no es igual ¿no es igual que yo soy, soy, soy no es igual Gracias. Miren las tazitas. Ay, las tazitas. Qué bonitas están. Mira. Y los bombones, ¿qué precio tienen? 25 pesos cada pieza. ¿Cada pieza 25? A ver, denme 100 pesos. ¿Qué pesos serían? Cuatro. 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 Necesita agarrar punza, Arturo. Si Arturo consume chocolate rocio y la grillo también, ¿tú también consume chocolate rocio? Sí, la frase que nos dijeron hace rato. ¿Cuál? Que corazón tiene ojos bonitos y brillantes, lo que come chocolate rocio. Ándale. Bien. Ahí está. Mira cómo se está sirviendo. Ay, mira. Qué bonito. Muchas gracias. Chocolate rocio.